De acuerdo a datos recabados por el Grupo Mexicano de Asociaciones de Agencias de Viajes y Empresas Turísticas, el 15% de estas tuvieron que cerrar debido a las repercusiones que dejó el COVID-19 y el 55% perdieron su personal turístico. Las que sobrevivieron comienzan a recuperarse y aunque a nivel local no han emitido alguna cifra respecto a sus pérdidas, durante 2020 no tuvieron actividad, dándose ese año por perdido. Yo que me dedico a hacer grupos o viajes grupales, si el año de pandemia, el año y medio que lleva la pandemia, pues no he podido realizar ninguno. Entonces pues hablando económicamente de cifras, si es alrededor de los 150 o 200 mil pesos por año que pues dejamos de percibir, ¿no? De acuerdo a Francisco Ramírez, la recuperación comenzó a percibirse la primer quincena del mes de marzo, previo a la Semana Santa y de Pascua, lo que coincide con las cifras de los oficinas de visitantes y convenciones de la Riviera Nayarit, quienes reportaron que el primer trimestre del año hubo una afluencia superior a los 190 mil visitantes provenientes de cinco estados de la República. 19% de ellos corresponden a viajes grupales. La gente se interesa un tanto en la ocupación de los hoteles cuando viene a hacer una consulta, también las limitaciones, ¿no? Porque algunos hoteles cambiaron algunos hábitos, por lo pronto de uso de piscinas, de uso de áreas comunes, del mismo uso de restaurante. Por otra parte, el inventario de habitaciones llegó a las 18 mil 650 habitaciones en todo el destino de Riviera Nayarit, 3.1% mayor a lo registrado en el mismo periodo de 2020. Nuevo Vallarta, San Blas, Punta de Mita y Sayulita han sido los lugares más solicitados en las agencias de viaje. Con información de Olivo Orozco, Francisco Hernández, Meganoticias.